Aquí les presento a Alberto Cuevas, él tiene trabajando para la compañía de McNeil 20 años, él es mi asistente personal de ayudante, su trabajo de él se encarga más en la seguridad de los trabajadores, de que todo esté bien y también en los trabajos especiales de los clientes que necesitan trabajos especiales, esto es el trabajo de él. Mi nombre es Alberto Cuevas, he trabajado aquí para McNeil por muchos años, con él he aprendido muchas cosas, me he enseñado a trabajar, he trabajado a gusto, es una compañía que se respeta mucho aquí a las personas, mi trabajo es para ayudarle al supervisor, para que todo esté bien, más que nada para que todos seamos una compañía unida, mi trabajo es también es de ir a enfocarnos para la gente, para cómo trabajar, cómo los clientes quieren el trabajo, yo me, nos estamos, que a la gente no le falte nada, para cuando ocupen algo, agua, sombras, baños, hacer todo ese trabajo, trabajos especiales también hacemos, a veces nos ocupan para el tractor, movemos tractor, movemos maquinaria, entonces lo que hacemos aquí en la compañía, lo que hago yo pues en la compañía, gracias.